El símbolo del cristianismo incrustado en una plaza pública salvadoreña para reclamar acciones en contra de la violencia y más cruces en respuesta en otra plaza, no debe entenderse sólo como una acción y una reacción, sostiene la psicóloga social Janet Aguilar y el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez. Porque si se ve más allá, podría ser el inicio de la expresión colectiva frente a un problema que los partidos políticos y los gobiernos no han logrado resolver, advierten. Desde esa perspectiva habría que ver, digamos, si esto es un signo del surgimiento de este nuevo sujeto colectivo que realmente es el único que podría gestar los verdaderos cambios en el país, a la luz de que de la clase política no vamos a esperar nada bueno. A lo largo de 20 años de transición política, ni ARENA, ni el FMLN, ni la izquierda, ni la derecha han mostrado ser capaz de resolver de manera sostenida los graves problemas estructurales de este país. Me gusta que las cruces que has mencionado se conectan en cruces que comunican vida. Eso nos haga reflexionar, no más cruces de muerte y todos seamos capaces de sacrificarnos para que la vida triunfe sobre la muerte. El país ha tantas veces demostrado esa capacidad de resurgir de las cenizas. Pero este planteamiento tampoco viene solo, porque si detrás del levantamiento colectivo hay matices oscuros, el resultado sería más desastroso, sostiene la experta en problemas sociales. Si se tratase realmente de estrategias manipuladas desde un lado u otro, es decir, desde ARENA o el FMLN, pues no abona realmente a la búsqueda de soluciones sostenibles. Después de la guerra civil, El Salvador ha sufrido pobreza, desastres naturales, sequías y en la actualidad una aguda crisis de violencia sumado a un ambiente de polarización política que para muchos ha ayudado a la profundización de los problemas sociales. El general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz y ahora diputado de la Asamblea Legislativa, reconoce que los buenos ejemplos todavía son una deuda de la clase política que aún no se despoja de la polarización. Es igual que los niños, los niños van haciendo lo que ven de los padres. La sociedad toma sus herramientas de lo que ven de los políticos. Por eso el comportamiento de los políticos tiene que ser lo más ejemplarizante posible. Cuando vemos los problemas desde un lente polarizado, desde el lente del antagónico, pues no podemos, digamos, aportar efectivamente a la búsqueda de soluciones porque la realidad se distorsiona, hay una visión sesgada de la realidad en donde no se busca aportar sino deslegitimar al contrario. Aunque hay intentos de terminar con la polarización, como es el caso del foro de reflexión, donde participan todos los partidos políticos, conocido como la interpartidaria, la desconfianza mutua de las dos fuerzas mayoritarias impedirían los avances. Por eso es probable, sostienen los especialistas, que las manifestaciones de rechazo comiencen a surgir con más fuerza, como ha ocurrido en la vecina Guatemala. Hace 23 años el país selló el fin de una guerra, pero muchos consideran que la sociedad salvadoreña nunca ha vivido una verdadera paz, porque después de esa guerra vino una prolongada etapa de polarización. que hace más difícil lograr acuerdos para resolver los verdaderos problemas que le afectan a la gente. Con imágenes de Denis Bolaños, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.